A todos nos pasa, al menos una vez por día, algo que no podemos evitar. A eso de las 11 de la mañana y tipo 3 de la tarde, se nos despierta el picotero. Una criatura letal. No tiene piedad. Doma a tu picotero con los nuevos Pepitos Billy y Pepitos Stix. ¡Gracias!